Hoy es viernes 5 de febrero y nos mantenemos para la próxima semana en semáforo rojo. Les informo que llevamos ya dos semanas constantes de ligera disminución en las hospitalizaciones. Sin embargo, debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Recordemos que es en las reuniones y en las fiestas, es decir, en lugares cerrados, donde existe mayor posibilidad de contagio. Así que sigamos con las medidas de no fiestas y no reuniones familiares. Si tienes síntomas o has estado con una persona con COVID, asiste a uno de los 77 kioscos, 116 centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad o a uno de los 26 módulos de atención respiratoria del Seguro Social para poderte hacer una prueba gratuita de COVID. En caso de ser positivo, ahí mismo un médico te dará indicaciones y un kit con medicamentos de forma gratuita en caso de ser necesario. No te automedique. Llámalo CATEL o al 911 si requieres algún apoyo. Sabemos que el Gobierno de México está haciendo su mayor esfuerzo para traer pronto las vacinas. Mientras tanto, ya conoces las medidas preventivas. Cubre bocas, sana distancia, lavado de manos y evita las reuniones en lugares cerrados. Muchísimas gracias a todas y a todos los habitantes de la ciudad por el gran esfuerzo que se ha hecho en todos estos meses. Vamos a seguir informando. ¡Gracias!